Hola amigos, ¿qué tal? Nuevo capítulo del tutorial de electrónica básica, ya vamos por el 10 y esta vez le toca a los circuitos integrados. Antes de definir qué es un circuito integrado me gustaría recordar lo que es un componente discreto, es el componente de toda la vida, es decir, un componente unitario, una resistencia, un condensador, un transistor, un diodo, todo esto en contraposición al concepto de circuito integrado, que por definición son dos más componentes en una misma superficie, en un pequeño rectángulo o cuadrado de silicio o algún material semiconductor, todo ese circuito va ahí integrado y recubierto, va envuelto de una protección, normalmente de plástico o cerámica, dándole forma de masa al circuito, lo que se conoce como el encapsulado, igual que otros componentes, hay muchos tipos de encapsulado, después veremos unos cuantos, y de ese encapsulado, aquí tenéis un ejemplar de integrado, salen los pines, los terminales, que ya se conectarán al circuito, al dispositivo que vaya a utilizar este integrado. Además, algunos componentes, como no son fáciles de integrar, por ejemplo las bobinas, suelen ir externamente y se conectan a los pines del integrado, y esta sería más o menos una explicación de lo que es un circuito integrado. Tarde o temprano tenía que surgir el circuito integrado y además de manos de varias personas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, un transistor como componente discreto, no me refiero al componente en sí, que tiene un tamaño apreciable, sino los cristales, los semiconductores, eso tiene un tamaño muy pequeño. Bueno, pues tarde o temprano alguien tendría que ocurrírsele, si en vez de hacer un transistor en una superficie, monto varios, los conecto entre sí, hago no un componente, sino un circuito. Y esto mismo es lo que se le ocurrió a un tal Jack Kilby, que trabajaba en Tesla's Instruments, y desarrolló un oscilador con seis transistores, integrándolos en un solo componente. Como digo, más gente trabajaba simultáneamente en esto, por ejemplo, Robert Noyce, que fue cofundador de Intel, por cierto, también desarrolló y comercializó circuitos integrados. Bueno, desde entonces, los primeros integrados, que tenían unos pocos componentes, como digo, cinco, seis, diez, hasta hoy, integrados del tamaño, como estáis viendo aquí, o un poco más grandes, que es, por ejemplo, los microprocesadores, que son más bien cuadrados, contienen no cinco, seis, ni diez componentes, sino millones de componentes en un espacio tan pequeño. Y además, lo que mejora el proceso de fabricación, se ha hecho de tal manera que el precio, que en teoría sería desorbitante, puesto que la tecnología para hacer un circuito integrado es algo impresionante, que el proceso de fabricación ha hecho posible que esta electrónica pueda llegar a la mayoría del público, a algunos nos cuesta más que a otros, pero ha sido una verdadera democratización de la electrónica, y para mí supone el circuito integrado una revolución social, pero realmente grande, porque cosas que hoy son totalmente habituales, hace tan solo unos años, a pesar de haber circuitos integrados, no eran posibles, imagínate, sin circuitos integrados. Los circuitos integrados admiten muchos tipos de clasificaciones, vamos a ver aquí tres de ellas. La primera, según la forma en que están construidos. Tenemos en primer lugar el circuito monolítico, que es el más común, la mayoría de ellos son monolíticos, este por ejemplo lo es, y se refiere con lo de monolítico a que el circuito está montado en una única placa, en un sustrato común, y de ahí salen ya todos los cables que unirán a los pines del circuito. Este tipo de circuitos, bueno, todos los circuitos integrados no admiten grandes potencias, pero este menos todavía, el monolítico es el que menos admite, si esto tuviera que actuar o controlar algún mecanismo de más potencia, para eso están los transistores, los morfes, los trias, que serían los que fuesen gobernados por este integrado, esto solamente es control, no es potencia. A continuación tendríamos los circuitos de película delgada o película gruesa, que admiten un poco más de potencia, y en tercer lugar los circuitos híbridos, de los cuales un exponente bastante conocido es de la serie STK, veis este encasulado, y aquí hay una mezcla de lo anterior, hay una parte monolítica y una parte de película delgada y película gruesa, y estos también admiten una potencia bastante superior a la de los monolíticos. También se pueden clasificar los integrados según la función que realizan, puede ser de tipo analógico o digital. Pues bien, los de tipo analógico son muy comunes, muy utilizados, y son los conocidos por todos, amplificadores, osciladores, procesadores de señal de cualquier tipo, de vídeo, de sonido, de datos... La mayoría de estos circuitos cumplen una función bien definida, aunque algunos de ellos son configurables hasta cierto punto, es decir, si a sus pines se le conectan componentes externos, según qué componentes, dónde se conecten y qué valor tengan, puedes, digamos, variar el funcionamiento de esa función. Si, por ejemplo, tomamos un 555 para hacer un oscilador, podemos decidir a qué frecuencia va a oscilar según los componentes externos que le pongamos. Otro cometido que pueden hacer los circuitos integrados es de tipo digital. Aquí ya no trabajamos con tensiones en un continuo, sino en dos extremos, 0 voltios y 5 voltios, típicamente para simular el 0 y el 1 del álgebra de Bull. Estos circuitos integrados suelen estar llenos de transistores en su interior, porque el transistor, ya sabéis que con su doble estado posible, que puede ser en corte, es decir, sin conducir, o en saturación, conduciendo, simulan muy bien, con esos dos estados opuestos, simulan el 0 y el 1 del álgebra de Bull. Una familia básica de circuitos integrados lógicos, digamos digitales, son las puertas lógicas de las que os pongo una imagen en pantalla. Podéis ver el 7408, que tiene tan solo cuatro puertas lógicas de tipo AN, esto como digo lo veremos, así como las tablas de la verdad, y todo esto asociado a esta parte de los integrados. Y vemos que en las patillas 7 y 14 entran alimentación, negativo y positivo respectivamente, y el resto de patillas son para dar entrada a cada una de las cuatro puertas, y la salida de cada una de las cuatro puertas. Por supuesto, existen integrados mucho más complejos que estos sencillos dispositivos de puertas lógicas, como pueden ser los microprocesadores con millones de transistores en su interior, así como las memorias, multiplesadores, demultiplesadores, codificadores, decodificadores, y un montón de tipos de circuitos integrados que hacen trabajos concretos bastante complejos. Otra clasificación para los integrados es según su nivel de integración, es decir, según cuántos componentes van integrados. Empezamos con la más baja, la SSI, o Short Scale Integration, del inglés, pequeña escala de integración, hasta 100 transistores. Esta es la más antigua, la primera, uno puede pensar que como es tan antigua, es obsoleta, nada de eso, está de plena vigencia. Por ejemplo, el conocido circuito 555 y muchos más están basados en unos pocos transistores, el 555 no llega a 30 transistores, son veintitantos, y con él se pueden hacer bastantes cosas, por ejemplo, un oscilador bastante versátil. La otra alternativa a este pequeño circuito es montar esos veintitantos transistores en un circuito y conectarlos entre sí, quizás un circuito de este tamaño, con lo que creo que la elección está clara. El siguiente nivel de integración es el MSI, medium, y hablamos ya de mil transistores. Tercer y siguiente nivel de integración es el Large Scale Integration, es decir, grande, large, hablamos de 10.000 transistores. Como veis, cada nivel de integración aumenta en un factor de 10, es decir, añade un cero, y con este nivel de integración de 10.000 transistores ya se puede, por ejemplo, gestionar un display, hacer ya un trabajo concreto. El cuarto y siguiente nivel de integración es el Very Large, muy grande nivel de integración. Aquí hablamos de 100.000 transistores en un chip, y esto ya hizo posible el concepto de portátil. Aquí ya empezaron los equipos a miniaturizarse realmente. El quinto nivel sería el Ultra Large, es decir, ultra grande, nivel de integración, con hasta un millón de transistores, que sería la base de los microprocesadores modernos. Y el último nivel, el sexto, sería el Giga Large, es decir, giga grande, este es el nivel en el que están basados los microprocesadores actuales, los más modernos, con más de un millón de transistores, o varios millones, lo que ha hecho posible las tablets, los ordenadores potentes, los smartphones, y todo lo que sea electrónica puntera. Para obtener información acerca de un circuito integrado, vamos a proceder igual que en el resto de semiconductores, como triacs, transistores, diodos, vamos a ir a la hoja de especificaciones, al datasheet, y ahí vamos a encontrar como mínimo tres puntos que nos interesan de un circuito integrado. Uno es su función, ¿para qué sirve? Dos, el orden y el significado de sus terminales, y tres, cuando proceda, no siempre, distintas configuraciones para configurar ese integrado. Por ejemplo, os pongo en pantalla el datasheet del circuito que mencioné antes, el 555, os pongo dos de las doce páginas de que dispone de información, y ahí podemos ver que habla para qué sirve ese circuito, las características principales, el orden de los terminales y su función, e incluso veis que también viene un esquema interno del circuito. Y ahora vamos a ver los encapsulados, es decir, el formato o la apariencia con que se presenta cada tipo de integrado. Hay un montón de ellos, y cada día sale uno nuevo, pero aquí vamos a ver los principales, y aún así nos van a sobrar, porque nosotros vamos a trabajar con dos o tres de ellas como mucho, puesto que las demás son SMD, es decir, montados directamente en las pistas de cobre, y este es un formato para el que hace falta una instrumentación especial, pero bueno, aún así los veremos. El primer formato que vamos a ver es el formato DIP, es el más habitual, o por lo menos es que nosotros vamos a manejar con más frecuencia, ya que es el más cómodo para el aficionado, está basado en dos hileras de terminales, como veis, aquí tiene este integrado cuatro terminales por este lado, y por el otro lado tiene otras cuatro, los hay de ocho más ocho, de nueve más nueve, hay un montón de combinaciones, pero todos tienen en común en que tienen dos hileras de terminales, ahí veis este, realmente grande, con muchas patillas a cada lado. Bien, existe la posibilidad, en lugar de soldar directamente el integrado en un circuito impreso, como veis, se pone en un circuito, aparece en sus patillas y se suelta como un componente normal. Otra posibilidad, además de soldarlo, es usar un zócalo, que los hay para cada uno de los tamaños que existen de estos integrados, los hay de cuatro más cuatro, de ocho más ocho, es decir, hay una correspondencia, si vamos a soldar este circuito, podríamos usar mejor un zócalo, que sí que va soldado, el zócalo va soldado, y el circuito, en lugar de soldado, va simplemente insertado, como si fuese una protoboard. ¿Y para qué sirve esto del zócalo? Pues en el caso, por ejemplo, de que este chip haya que programarlo, para eso hay que extraerlo del circuito, insertarlo en el programador, y volver a ponerlo donde estaba aquí. Bien, pues el zócalo es mejor sistema, porque le evitamos al integrado el estrés de estar soldando y desordándolo continuamente. Otro formato, que también se va a encontrar el aficionado con bastante frecuencia, es el formato SHIP. Aquí hay una sola hilera, y no dos, de terminales, como veis, van todos al mismo nivel. En algunas ocasiones van doblados, haciendo así distintos niveles, pero esto no debe de confundirnos, sigue siendo una única hilera de terminales. A continuación vamos a ver más formatos de encasulado, de circuito integrado, pero como dije, son SMD, y rara vez no los vamos a tener que ver con ellos, puesto que para eso hace falta un equipamiento especial, mucha destreza, mucha práctica, y a menudo haber roto muchos circuitos de prueba, antes de hacer algo provechoso en uno real. El primero de los encasulados, formato SMD, que vamos a ver, es el formato SOI. Os pongo un gráfico en pantalla. Como veis, este circuito ya no se puede poner insertándolo a través del circuito impreso, sino que se suelda directamente en el lado del cobre, es SMD. La forma de sus terminales nos recuerda a la de una gaviota, por eso también se conoce como ala de gaviota, y este integrado, este encasulado, es el menos problemático para un aficionado, por su tamaño todavía relativamente grande, y su distancia entre pines, se puede desoldar, para luego volver a poner uno nuevo, o el mismo integrado, con ayuda de un soldador de punta fina, estaño fino, y la ayuda de una lupa, todavía es posible. Otro encasulado sería el SOG, aquí tenéis otro gráfico, tiene las patillas ya no en forma de ala de gaviota, sino en forma de J, de ahí su nombre, y se introducen hacia adentro del circuito, con lo que ocupa un poco menos de espacio, pero a cambio ya no es tan fácil de manipular por un aficionado. Otro encapsulado, TESO, aquí los terminales vuelven a tener otra vez forma de ala de gaviota, y se utilizaron mucho estos encapsulados para hacer bancos, módulos de memoria. Formato PLCC, aquí la novedad consiste en que ahora los terminales aparecen por los cuatro lados del integrado, y no solamente por dos, puede ser rectangular o cuadrado, y esos terminales tienen forma otra vez de J, de manera que se puede utilizar un zócalo y así prescindir de soldadura. En este encapsulado podemos encontrarnos chip con más de 100 terminales. Encapsulado QFP, es una variante de la anterior, pero en esta ocasión los terminales tienen forma otra vez de ala de gaviota, también es posible utilizar zócalo. Encapsulado PGA, que es lo que hay de nuevo aquí, que ahora los terminales están debajo y no alrededor del circuito, y se busca con esto un menor volumen, un menor espacio en el montaje, efectivamente, pero a cambio también se aumenta la dificultad a la hora de poner o quitar uno de estos circuitos, especialmente para el aficionado. Este formato es típico en microprocesadores. Y ya el último formato de encapsulado, el BGA, aquí hay otra novedad, y es que en lugar de haber pines debajo del circuito, sí están debajo, pero no hay pines, son pequeñas bolas de estaño, con lo cual el espacio, es decir, el grosor todavía se disminuye más y se miniaturizan más los equipos. También este formato se utiliza para microprocesadores. Siempre es interesante identificar la patilla concreta de un integrado, por ejemplo, en un esquema podemos ver patilla 3 y nos interesa saber cuál es en el integrado, como vamos a verlo en los distintos formatos. En el DIP, siempre hay en un extremo, o bien una muesca, o bien un círculo, a veces ambas cosas. Ponemos esa muesca o ese círculo mirando hacia la izquierda, pues la patilla más cercana a nosotros será la 1. A continuación, nada más que tenemos que enumerar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta completar todos los terminales. En el caso de los SIP, la cosa es más sencilla, simplemente que mire hacia nosotros el integrado con su código y el terminal más a la izquierda será el 1 y así sucesivamente. A veces incluso viene el círculo como señal redundante. En el caso de los SMD, suele aparecer un círculo también marcando la patilla número 1 y también se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. Para cada función o utilidad que nos podamos imaginar existe un circuito integrado y a las malas, si no existe, con dinero y buena voluntad, una empresa de integrados te lo hace a la medida. Pero bueno, no hace falta llegar a tal extremo, normalmente hay en el mercado una solución para cada necesidad y podríamos dividir los integrados en tres funciones típicas. Una, propósito general. Son los que más vamos a utilizar así en electrónica de andar por casa, como pueden ser amplificadores, osciladores, contadores, divisores de frecuencia, hay interpretadores de melodías, otros que por el contrario graban sonido, no lo graban, otros gestionan mandos a distancia, porque un mando a distancia realmente es un integrado con un teclado, no hay prácticamente más nada, es decir, hay un integrado para cada necesidad. Otro grupo de integrados serían las memorias, aquí también hay mucha variedad, las hay que solamente pueden leerse, otras se pueden escribir, y además se pueden escribir por medios distintos, o bien por luz, o bien eléctricamente, otras cuando quitas el suministro eléctrico se borran, son volátiles, por lo tanto habría que pasar esa información, hay que volcarla si no se quiere perder a otro medio que no se borre. Las hay de más capacidad, de menos capacidad, más rápidas, menos rápidas, y también tienen la particularidad de que se pueden poner en módulos, es decir, juntar muchos chips, y así aumentar la capacidad. El tercer grupo serían los microprocesadores, que todos ya conocemos para qué y dónde se usan, y los microcontroladores, de los cuales me gustaría destacar la familia PIC, son unos circuitos que se pueden programar, el código es a decimal, y hacer un trabajo no tan complejo como un microprocesador, pero sí algo interesante, por ejemplo, sabéis que quiero hacer un circuito de un inversor, es decir, pasar de 12 voltios continua a 220 alternas, y un circuito básico da onda cuadrada, pero lo ideal sería onda senoidal pura, como la corriente alterna de verdad, pues bien, este circuito utiliza precisamente una PIC programada, para hacer que el circuito produzca esa onda senoidal pura, y acerca de hacer una práctica con circuitos integrados, mejor os pongo este enlace, ahí en unos de mis vídeos, con un circuito integrado pequeño y económico como este, y unos pocos componentes más, hacemos un pequeño amplificador de audio, de sonido bastante majo, y llegamos al final del vídeo, me gustaría en el próximo capítulo, aunque no sea correlativo, aunque tenga que saltar al 20 o al 25, me da igual, que no se tratase sobre componentes, sino sobre una técnica, concretamente la soldadura, y todo lo relacionado con ella, equipo mínimo, técnicas, consejos, trucos y tal, bueno, os dejo con el rincón de la teoría, el efecto Larsen. El efecto Larsen, que también se conoce como realimentación, o su palabra en inglés, feedback, a veces ocurre de forma espontánea en la naturaleza, no necesariamente tiene que ser algo tecnológico, y tampoco tiene que ser algo negativo, a veces se busca deliberadamente, aunque muchas veces no, como es el caso que nos ocupa. Este efecto consiste en que una causa A, favorece un efecto B, y a su vez, ese efecto B, favorece a la causa A, por lo tanto, se establece un bucle de autoayuda, y esa variable crece exponencialmente, hasta que algo pone un límite. Todos hemos estado en un escenario, y hemos escuchado ese pitido estridente y desagradable, decimos, hay un acople, bueno, pues eso es el efecto Larsen. En este gráfico, podemos ver fácilmente, cómo se produce este efecto, el cantante actúa sobre el micrófono, que envía su señal al amplificador, y de ahí, al altavoz, pero el altavoz emite el sonido que puede alcanzar al micrófono, con lo cual nuevamente vuelve a inyectar la misma señal, eso sí, con un poco de retardo, con lo cual, se establece un bucle, que tiende a amplificarse, si las condiciones lo favorecen, con lo cual, sale ese pitido tan molesto. ¿Y cómo evitar el acople, el efecto Larsen? Bueno, hay varios consejos, unos son evidentes, otros quizás no tanto. Uno sería, por ejemplo, utilizar micrófonos direccionales, está claro que con esta medida, vamos a rechazar el sonido, de donde no nos interesa. Otra cosa que parece una tontería, es no dirigir el micrófono a los altavoces, podemos tener unas condiciones de sonido buenas, y estropearlas en un momento, de apuntar el micro al altavoz. También, si se puede, no siempre se puede, aumentar la distancia, altavoz, micrófono, cuanto más lejos, mejor. Y una cosa que te libro, los altavoces siempre delante, y los micrófonos detrás, de esa manera, interactúan menos. Si esto no funciona, podemos determinar, más o menos la frecuencia, la que ocurre en la acople, típicamente algo menos de 1000 Hz, y en el ecualizador, atenuar esa banda, a ver si desaparece la acople. Si esto tampoco es posible, no queda más que conformarse, con bajar el volumen. Y bueno, enseguida estoy trabajando, en el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!